Enhorabuena, has llegado al final del primer curso MOOC del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. A lo largo de las siete semanas que ha durado esta experiencia hemos reflexionado, conversado y construido sobre el concepto de entorno personal de aprendizaje. Además hemos puesto en ejercicio nuestro PLE para diseñar una solución de integración innovadora de las TIC en el aula sobre los principios del aprendizaje activo, centrado en el aprendiz y del aprendizaje cooperativo. Hemos tenido ocasión de conocer diversas experiencias y enriquecer nuestra red personal de aprendizaje a base de conectar con otros profesionales. Durante el curso nos hemos encontrado, además en debates e incluso en algunas comunidades, con compañeros y compañeras que aún no habiéndose inscrito en el curso han querido participar puntualmente en alguna de las actividades y conversaciones que se han generado. Esta es la filosofía del aprendizaje y del trabajo en abierto, la posibilidad de incorporar otras voces, de enriquecer los procesos y los resultados. A lo largo de la actividad hemos ofrecido dos emblemas asociados a la consecución de ciertos objetivos o la adquisición de determinadas competencias. Si has conseguido o has completado todo el curso, puedes solicitar tu emblema de docente conectado o docente conectada, que certifica que has satisfecho los objetivos del curso y, por tanto, has demostrado una serie de competencias ligadas al aprendizaje autónomo en red. Todo el equipo que hemos participado en esta actividad queremos darte las gracias por el fantástico trabajo que has realizado, por tus aportaciones y por tu constancia. Te invitamos a seguir compartiendo recursos de interés sobre el tema en que habéis trabajado en tu comunidad, ya sea a través del grupo de Digo, que seguirá abierto, de la comunidad en Google Plus y, por supuesto, de tu perfil en Twitter. Seguimos en la red.